Escherichia coli, ¿qué? La bacteria como organismo modelo. ¿Sabías que en nuestro cuerpo habita una bacteria tan diminuta y tan importante? Esta bacteria se llama Escherichia coli, la cual se puede aislar e identificar tradicionalmente con base a sus características bioquímicas y morfológicas, pero también se pueden estudiar sus mecanismos de patogenicidad mediante ensayos en cultivos celulares o ser usadas como organismo modelo. Pero, ¿qué es un organismo modelo? Un organismo modelo es aquella especie que se estudia para entender cómo funcionan ciertos fenómenos biológicos y así analizar causas de enfermedades o posibles tratamientos. La amplitud de los organismos modelo se debe a la relación evolutiva de todos los organismos vivientes que comparten diversos mecanismos, entre los cuales están los mecanismos metabólicos, mecanismos del desarrollo biológico y el material genético. Entonces, ¿qué es Escherichia coli? Su nombre deriva del Dr. Theodor Escherichia, que fue el primero en aislarla en el año de 1885. Se caracteriza por ser una bacteria encapsulada, lo cual significa que su estructura está formada de una red de polisacáridos, lo cual le confiere una protección. Es una bacteria gram-negativa, porque si se tiñe con tinción de gram, será de color rosa. Y también es una bacteria flagelada, porque tiene látigos en su estructura morfológica que les permite moverse, aunque hay ciertas E. coli que tienen fimbrias para adherirse. También es una enterobacteria, debido a su capacidad de respiración anaerobia facultativa. ¿Y qué quiere decir facultativa? Pues significa que en el ambiente exterior son aerobias, mientras que en el interior del intestino son anaerobias. Es un vacilo catalasa positivo, lo que significa que disocia el peróxido de hidrógeno, ya que es una sustancia que es producida para dañar a la bacteria, pero como tiene la habilidad de disociarse, no deja que ésta la dañe. También es lactasa positivo, es decir, capaz de fermentar la lactosa, y se puede ver cuando es cultivada en agar con lactosa, produciendo un color amarillento. Se pueden clasificar según su patología, es decir, el tipo de enfermedad que causan, de las cuales se han identificado cinco. E. coli enterotóxica, que provoca diarrea del viajero. Entohemorrágica, que provoca colitis hemorrágica. Enteroinvasiva, que provoca evacuaciones acompañadas de moco y sangre. Enteropatógena, que produce la diarrea asociada con fiebre. Y finalmente, la uropatógena, que provoca infecciones en el tracto urinario. ¿Y por qué es tan importante? Gracias a que su genoma fue secuenciado en 1997, se pudo observar que el número de genes que lo conforman es una séptima parte del número de genes del ser humano. Esta es la razón por la que puede vivir dentro de nosotros. Actualmente, se han realizado estudios que emplean técnicas de biología molecular para evidenciar la presencia de genes involucrados en los mecanismos de patogenicidad y así lograr un mejor manejo en cuanto a su transmisión. También se han hecho estudios que demuestran que E. coli puede ser rediseñada genéticamente para absorber y concentrar dióxido de carbono del aire y usarlo como fuente de carbono. Escherica E. coli ha sido utilizada como modelo de estudio. Por ejemplo, la doctora Silvina Fada, investigadora del Laboratorio de Tecnologías de Carnes del Centro de Referencia para Lactobacillus, o como lo dicen sus siglas, Cerela, en Argentina. Impulsó el desarrollo de una estrategia biológica a partir del uso de bacterias lácticas para eliminar la presencia de E. coli que causa la cepa enteromorragica en la carne y en la superficie sobre las que ésta se procesa. Otra científica que ha contribuido, la doctora Teresa Estarada García, investigadora del Departamento de Biomedicina Molecular del Simvestat, estableció cuáles son los principales agentes causantes de la diarrea en niños mexicanos que requieren hospitalización por esta enfermedad. Evidenció que los seis patotipos de Escherica coli son los principales causales de la diarrea aguda infantil, construyendo a desarrollar un importante nuevo modelo animal para estudiar este tipo de infección causada por Escherica coli. Entonces ahora ya sabes por qué esta bacteria que habita en nuestro cuerpo vale más de lo que parece. ¡Gracias!